Es desahogo, sin exagerar, realmente hay que tener tranquilidad. Lo necesitamos para la paz interior de cada uno de nosotros, porque de la manera que trabajamos necesitamos a veces un resultado de este tipo. Y lamentablemente no puedes disfrutarlo mucho, sino cenar hoy tranquilo. Recién le he comentado a un colega, y no castigarnos tanto mañana a la hora de mirar todo el día fútbol como lo hacemos nosotros, de que somos malos, porque realmente cuando perdemos un partido como el que perdimos con Racing, miramos fútbol del Nacional B, de la primera y nos sentimos mal, nos sentimos culpables de todo lo malo que hicimos el día anterior, y mañana nos vamos a sentir un poquito mejor. Nosotros confiamos plenamente que nos vamos a quedar, sabemos que es muy difícil, que es muy complicado realmente, pero no dudamos en ningún momento y no dejamos de soñar nunca, por eso mismo estamos en este barco. Y tenemos una contra muy grande que es que no podemos jugar a un 90%, hay equipos que sí lo pueden hacer, Boca, River, New World, Racing, pueden equivocarse. Nosotros no, porque somos menos en algunas cosas, pero muy grande en voluntad y sacrificio y en hambre. Lo que yo destacaría es la manera de jugar el encuentro para todo lo que significaba. Se dicen que esos partidos valen 6 puntos, para nosotros valen nada más que 3, pero la manera que los jugamos. Tenemos chicos que increíblemente a veces amaban a pegar y enganchan, y eso es la jerarquía que te suma a los años y de la manera que se jugó. Intentamos tener la pelota por abajo, ser agresivo. Y tenemos 2, 3 ítems para salir a jugar, que es el orden, la agresividad, y de ahí vamos para adelante. Necesitamos, perdón, una noche de tranquilidad, pero mañana entrenamos a las 9 de la mañana y tenemos que comentar el partido, disfrutar y seguir en esto. La última, en tu nuevo rol de capitán, ¿qué es lo que querés transmitirle al equipo? ¿Qué es lo que tenés pensado como objetivo? No me gusta hablar mucho de ese tema, pero realmente yo me siento muy orgulloso. Es un logro personal importantísimo que me lo permiten mis compañeros y el cuerpo técnico. Ser capitán de una institución tan grande requiere diferentes responsabilidades. Yo lo único que quiero en este club es el día que me vaya, me recuerden con cariño y eso es muy importante, como me ha pasado en otros equipos. Cuando entré por primera vez al equipo que soy hincha y que quiero muchísimo que es Peñarol, me puse un objetivo que cuando me vaya quede algo colgado en alguna pared y lo pude lograr. Y lo que quiero es que me recuerden con cariño acá, en esta ciudad, tanto mis compañeros como los hinchas y como la gente que trabaja con nosotros. Para eso me pusieron esta responsabilidad que para mí es un orgullo, pero si bien no me gusta hablar mucho del tema, está muy bueno que les pueda contar a mis hijos en algún momento que pude ser capitán de Colón. Realmente me emociona cuando cuando el hincha me aplaude. Y cuando el hincha me putea, él me putea con razón, porque a mí acá me putearon solamente un partido que fue contra San Lorenzo el segundo tiempo y yo había jugado realmente muy mal. Y esto es parte del folclore y hay que aceptarlo.